Hola a todos, muy buenos días y bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo un podcast sobre la biografía de José María Arguedas, quien fue un reconocido escritor y antropólogo peruano. Su trabajo como novelista, traductor y abanderado de la literatura quechua le permitió consagrarse como uno de los escritores más importantes del siglo XX. José María Arguedas Altamirano nació en Andahuaylas en el año 1911, en las serranías del Perú. Su padre fue Víctor Manuel Arguedas Arellano, jurista y reconocido hacendado, y su madre, Victoria Altamirano Navarro. Como escritor, su vida ha sido ampliamente estudiada por la historia de la literatura, pues en pocos autores contemporáneos se ha visto una relación tan diáfana entre vida y obra. Arguedas tomó su historia personal, su acervo de experiencias, y los convirtió en la materia prima de su obra literaria. La muerte de su madre y el abandono de su padre, su vida en las haciendas de Biseca, su infancia entre las comunidades andinas, la marginalidad y el choque de sus dos mundos. El indígena y el occidental. Arguedas cultivó su escritura en casi todos los géneros, poesía, cuento, novela, y los estudios antropológicos y folclóricos. Pese a que sus investigaciones acerca de las culturas indígenas del Perú se considera su legado más vasto, sus obras más reconocidas fueron de corte literario. Sus cuentos de Agua, de 1935, y La muerte de los Arango, de 1955, y sus novelas Los ríos profundos, de 1958, y El sexo, de 1961, fueron reconocidos internacionalmente y son la evidencia más fehaciente de su genio e ideología. La crítica ha dividido la obra de Arguedas en etapas, y éstas describen el avance de su proyecto artístico, que, en última instancia, quedaría trunco por la prematura muerte del autor andahuelino. Al paso de las décadas, su obra ha sido valorizada por su valor testimonial y estético. Por una parte, su obra narrativa es una deposición muy honesta de su vida personal, y al mismo tiempo, un testimonio de las penalidades de un escritor que coexistió entre los márgenes de dos culturas, la occidental y la andina. Y, por otra parte, su prosa es considerada como la máxima plasmación del indigenismo en Perú, junto con la de Ciro Alegría. Y, de igual forma, se estima como la expresión más plena y afortunada del neoindigenismo. La obra de Arguedas, sin duda, se considera una apología de la cultura nativa de Perú. Durante toda su vida, se ocupó en reivindicar la imagen del indio y su mundo. Su lengua, mitología, expresión artística, sociedad y moral. La cosmogonía quechua se halla presente en su vasta producción literaria. Y aún se puede decir que esta fue la fuerza que amalgamó la narrativa de Arguedas. Fundió el irismo y la expresión indígena con la lengua y las formas occidentales, para lograr una obra que expresara con nitidez la esencia del quechua. El legado de su obra se halla en que desechó los prejuicios del indigenismo ortodoxo y se ocupó en retratar íntimamente a la indígena desde adentro.